Tú, ya escuchamos a Dolores. Dolores está preocupada por esos vacíos en que trae la ley y lo que debe de contemplar. Y ahora escuchamos. Hola, muy buenos días, Luis Alberto. Sí, evidentemente, como se platica y lo que hemos venido mencionando, todo empezó en eso, en diferencias en la interpretación de los términos intimidad versus intimidad sexual. Evidentemente, yo he defendido con argumentos este punto, el hecho de que el dictamen se mantenga de la manera original en la que se votó con el concepto intimidad. Y esto lo he venido haciendo mediante la comisión, foros y demás, pero también siempre lo he dicho. Yo estoy en la mejor disposición de escuchar, de dialogar, de construir y de mejorar lo que haya que mejorar. Yo, en lo personal, reconozco y agradezco a Limpia porque siempre lo ha manifestado de la misma manera, inclusive en su posicionamiento. Siempre ha dicho, ella siempre ha estado en la mejor disposición de escuchar. Y también lo veo de parte de la gobernadora, de la fiscal, del Instituto Sonorense de las Mujeres y los Diputados. Eso es lo que conlleva cualquier proceso legislativo, socializar las iniciativas, darlas a conocer, pulirlas y votarlas posteriormente. Y tanto se ha escuchado que también se ha platicado con líderes de opinión, se han hecho foros con la misma Olimpia. Y bueno, yo quiero platicarte por qué hemos estado con el concepto de intimidad. Aquí, básicamente, yo reconozco que aquí en Sonora queramos ir más allá porque no nos estamos quedando con la propuesta original. Yo reconozco y de verdad admiro y entiendo el espíritu de la ley Olimpia, pero desde un inicio aquí en Sonora fuimos por más, porque la ley Olimpia a nivel federal solo modifica una ley y aquí en Sonora estamos yendo por un proyecto integral. No solo una modificación, sino cuatro leyes que van a ser modificadas. Entonces, ¿qué buscamos? No limitar a las mujeres en ese derecho. Es decir, darles un catálogo más amplio a las víctimas de que cuando ellas quieran ir a defenderse, no se les limite solamente al tema sexual. ¿Por qué? Porque las mujeres no sufren solamente de violencia de índole sexual. Aquí, si lo acotamos, pues básicamente nada más estamos viendo y relacionando a las mujeres con eso, con el término sexual y no considero que sea algo bueno, ¿no? Y aquí algo que sí quiero mencionar es que estamos yéndonos por un término más amplio porque hay muchas víctimas, hay muchas mujeres, hay muchos testimonios, Luis Alberto, que de ellas nadie habla, pero ellas también son muchísimas, no tienen voz, ya han sufrido bastante y ahorita están desprotegidas y su tema no nada más ha sido referente a lo sexual. Ahora, se menciona que no viene en el dictamen... Ajá, por ejemplo, pero no viene. Lo que dice Dolores es importante en el sentido de que, a ver, si un hombre comparte videos íntimos de una pareja que fue o no fue o es esposa, ¿eso no se va a castigar? ¿No se castigaría? Es que, Luis Alberto, eso de que no venga en el articulado es incorrecto. El articulado empieza diciendo, ¿no? Te platica y te dice, a ver, el concepto se castiga a quien cometa el delito de intimidad y luego ya te empieza a delimitar, ¿no? Todo lo que tiene que suceder. Y dice, alguien difunda, exponga, divulgue información y luego ya te dice, ¿cómo puede ser, no? Mediante mensajes de texto, mediante redes sociales y demás. Y dice, muy claro y específico, que sea de contenido sexual, pornográfico o erótico. Entonces, sí viene en el articulado. Simplemente ahorita donde estamos ahí, a lo mejor la diferencia en la interpretación es en el nombre que se le va a dar, ¿no? Comete el delito de intimidad o comete el delito de intimidad. ¿Y se pretende criminalizar a grupos como Me Too y Los Tendederos? ¿Es verdad que la mujer que denuncie sin pruebas se pretende criminalizar? ¿O a los maestros tendría la de ganar, como dijo Dalores? Es decir... No, claro que no, Luis Alberto. Yo ahí es donde veo que hay mucha desinformación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que me genera confusión a mí. Y te voy a platicar por qué. Yo ahí sí veo en ese tema de cuando se empiezan a darle otros nombres a la iniciativa, que eso es algo, a lo mejor, muy político, ¿no? Que se ha venido politizando. Yo estoy muy respetuosa de cómo se manejan las demás bancadas, los demás partidos, pero no estoy de acuerdo que una causa tan buena y tan noble se haya convertido en eso y en transgiversar la información. ¿Por qué? Porque en los posicionamientos y en la tabla esta famosa que dan a exponer los colectivos, ellos hablan de términos que les parecen ambiguos, que es el derecho a la identidad personal e información privada. Y en la tablita, inclusive, ellas dicen que lo que les genera ruido es la información privada y que se revele o divulgue información apócrifa. Ahora, yo te voy a comentar algo, Luis Alberto. Hace unos meses, aquí los diputados a nivel federal, en la Comisión, precisamente, de Igualdad y Derechos a Favor de la Mujer, en la Cámara de Diputados, aprobaron una modificación a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y reconocen la violencia digital. Y esto fue aprobado por todas las bancadas, por todos los diputados, y fue una propuesta de una diputada sonorense. Y te lo voy a leer, como dice, para que nada más... Así es, para que... Si me ayudas a identificar si vienen esos conceptos del derecho a la identidad personal, información privada, información apócrifa, todo eso que les hace ruido. Así es como queda la ley a nivel federal, y esto es lo que se reconoce como violencia digital. Dice, Es cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, no dice intimidad sexual, la libertad, la vida privada, que les hace ruido a la información privada, de las mujeres, o causa daño, sufrimientos ecológicos, físico, económico o sexual. Dice, Tanto en ámbitos privados o públicos. Y habla, así como daño moral a ellas y a su familia, se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos, e información privada, divulgación de información apócrifa. Eso es lo que estamos incluyendo aquí. Entonces, yo no veo por qué se manejen esos términos y se diga que aquí en Sonora estamos haciendo algo que no es correcto cuando tenemos una copia de lo que se ha venido haciendo a nivel federal y básicamente lo estamos integrando aquí a nuestro estado. Te agradezco mucho el tiempo, Nitzia, y pues se queda abierto el micrófono para, si gustan, los invito a debatir a Dolores y a ti el lunes, si gustas, para que los dos, las dos son contrastantes y me gustaría tenerlas, si me permites, el lunes, si es que se aprueba o no, o sigue esta ley. Muy bien, las dos dominan el tema. Muchas gracias. aquí el objetivo es el mismo y yo sí pediría que también se empiece a escuchar a otras víctimas que han sido, o han sufrido de otro tipo de violación. Así será, así será, así será, vamos empezando, estamos retomando el tema y con mucho gusto, todas las voces son bienvenidas y sobre todo de mujeres, por supuesto. Gracias, buenos días. Gracias. Me voy con...